¿Qué opinan de Koti como jugadora? Ah, bueno, va a estar picado. Va a estar picante, sí. A ver, la Queen, ¿qué dice? Sí, que va a estar súper picante. Yo creo que va a ir contra Furia. ¿Va a contra Furia? A ver, Licha, ¿qué opina ahí, Luchi? Eh, va a ser muy divertido, la verdad. Verla en acción. Sí, a mí me gusta que esté Koti, la verdad que sí. Le va a poner un buen condimento al juego. Es una jugadora que le gusta mucho el juego fuerte y pasa esto en la casa, mirá. ¿Qué opinas vos de la nueva jugadora? A mí me invito a la Vizcachera. ¡Raro! ¡Raro! Me dice, ah, bueno, vos podés venir. Sí, la verdad que... Dice que vengan todas las chicas, juntas de chicas, y vos también podés venir. Es medio picante, la verdad. Por lo que se ve a simple vista. Estoy tratando de ganar la confianza de las Vizcachas porque dicen que no son un grupo, pero claramente lo son. Porque más adelante, si es que sigo quedándome acá, obviamente que lo voy a ver todo para eso. Voy a hacer una jugada. No se dan cuenta que esta jugadora no es una de una semana. Eso, eso, la verdad. ¿Lo entendés? Y que ella se da cuenta que le está chupando los a** a mí. Me es b****. Ha sido una gran jugadora el año pasado, hermano. Me estoy ganando su confianza, porque quiero ver para dónde van. Claro, va a activar, ahí está, de mañana activa. Activa y activa, y se está mirando todo, y se sabe todo. No, vos sos pro ahora. ¿Eh? ¿Sos pro? No, yo no soy nada. Yo soy Mauro. Uy, luego lo mismo le dije, pero porque manzana me... ¿Vos sos Vizcacha? ¿O sos qué? Uy, no, ya la apuntan a círculo. No, no, ahí vos tenés que encontrar. Yo soy Cotipo. Es cierto donde soy el... Yo soy el Cotipo, yo soy Mauro. Yo soy de ningún grupo tampoco, así que... ¿Sos Vizcacha? No, van a ocupar toda la verdad. Pero flaca, estuviste seis horas, Río, ya... Ya me quieren... ¿Sabés lo que pasa? Es que se fue la Vizcacha Mayor y necesita una líder. Entonces, creo que podrías ocupar... ¿Vos podrías ser la líder de las Vizcachas? Bien, Pedro. ¿Podrías ocupar? No. No te rías a la Liana. Yo soy líder de ningún grupo. Ahora sí se activaron, porque entró alguien muy que, viste, tipo... Uh, si no lo hacemos ahora, nos vamos todos. Tipo, eso sí. Aparte puede ser que venga a sacar gente. Tipo, ponle que va placa. Pum. Tiene fandom. Es que vaya a esa placa, cualquiera se puede ir. Sí. Yo siento que puedo llegar a caer en placa. Haciendo un ratito afuera porque... Claro, boludo, no podía. Fue a no reírme, boludo. Me siento reír por gusto, ¿no? Che, ¿no le caímos bien a la cotida? Eh, no, porque viene básicamente a sacarme. Agárrense porque es una jugadora muy power, muy fuerte y le gusta ese tipo de juego. Vamos a verlo nominar a Emma Beach, que está devastado, Emma. Y hoy en la tarde, laburó toda la tarde porque tuvimos peluquería en la casa más famosa. Mirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!